Muy buenos días a todos y a todos, por aquí el Dr. Ciudadano nuevamente y quiero decirte 5 beneficios que te va a dar la sandía. La última es interesante. Primero, ¿qué mejor que la hidratación? ¿Cómo no te va a beneficiar en la hidratación si un 92% de la sandía es pura agua? ¡Pura agua! Así que sí nos beneficia en la hidratación, obviamente. Dos, es alta en nutrientes y baja en calorías. Dos, nutrientes muy importantes como vitamina A, algunas del grupo de la vitamina B, vitamina C, magnesio, potasio. Antes de decirte tercero, te pido por favor que siga la cuenta en Instagram para que vayamos creciendo como comunidad y comparte este video con alguien de su interés. Muchas gracias. Tiene efectos antioxidantes, efectivamente. La citrulina, el licopeno, la vitamina C y la vitamina A nos van a ayudar para mejorar el bloqueo del perjuicio que nos provocan los radicales libres en nuestro organismo. Y así, cuatro, nuestro sistema cardiovascular, nuestro corazoncito y también hasta la presión arterial va a estar en mejor rango por el efecto de estos antioxidantes. Y quinto, ¿es antiinflamatoria? Claro, estos compuestos antioxidantes también tienen su acción antiinflamatoria. Así que te van a ayudar en ese sentido. Y qué mejor en este verano que disfrutar un buen pedazo de sandía. Rico, acuoso, dulcecito, ñam. Que estén muy bien, cuídense mucho. Ya cuídense de que se ve a mi canal de YouTube, por favor.